En la comarca Nororma, plácida travesía por la tradición y la historia. La iglesia de San Juan Bautista, nobles viviendas con llamativas balconadas en la calle real, ventanas enrejadas y puertas de madera con ricos detalles. Senderos exteriores que recalan las aldeas del Cedrón y la Moeda. Arquitectura popular en estado puro. Impresionante panorámica del límite de Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Fértil tierra que brinda productos únicos. Norias del Río Genil. Cuevas Bajas. Exquisita Campiña.